Música Llegar a ser especialista de cine fue un cambio de rumbo en mi vida porque yo entré en la licenciatura de arte dramático. Trae una trayectoria bastante fuerte de deporte extremo. Llegué a Madrid con una formación tanto a nivel de interpretación y física bastante buena y entré en el equipo de Ángel Plana. Aquí en España hay cuatro o cinco equipos y uno de esos equipos potentes es el de él. En 2007 decidí avanzar en solitario con mi equipo, creé lo que es la marca No Identity. El especialista desde el primer minuto asume que va a ser el héroe en la sombra. Cuando te piden tirarte de un piso, un quinto piso, bueno pues te tiras, a lo mejor lo repites dos veces, pero las escenas de coche es a veces una semana para hacer una escena. En las extranjeras fue Fast Fight, The Wolverine, en la escena donde salen unos ninjas con las flechas intentando matar al oberno. Nos tiraban de cable para salir volando con saltos, con acroacia. La caída más larga, rodando por unas escaleras. Lo hice en el 2006, en noviembre del 2006 y la caída fueron 134 escalones. Yo me enteré de ese récord guine a través del propio libro. Como director y productor y guionista de Sueño, que fue mi ópera prima, pues iniciamos un camino bastante difícil en lo que a la producción se refiere, independiente en este país. Parece que no, pero hay muchas situaciones que el público ve en las películas que están dobladas por nosotros. El actor tiene que cuidarse y no puede sufrir daño alguno, entonces nosotros si nos lesionamos hay más.